Nosotros como dominicanos, nada más tenemos que asentar la cabeza y decir... Si bien es cierto, Sergio Romero, que esas declaraciones que expresa la autoridad norteamericana en esa carta, es cierto, para nadie es un secreto. Ahora bien, ¿dónde está el kit del asunto? ¿Dónde está el kit del asunto? Estamos, Sergio Romero y amigos televidentes, a cuatro días de unas elecciones municipales y a tres meses de unas generales. Estamos diciendo que eso que describe ahí esta comunicación de las autoridades norteamericanas, Departamento de Estado, ¿verdad? No es mentira, eso lo conocemos hasta los chinos de Bonao, como digamos en la voz popular. Ahora bien, ¿tiene alguna mala intención o alguna intención el hecho de que esas declaraciones se den a conocer en este momento? Bueno, en cualquier momento se pueden dar a conocer, pero ¿por qué específicamente en este momento? A tres días de unas elecciones municipales a nivel nacional y a tres meses de unas elecciones presidenciales que se llevaran a cabo. Bueno, yo se lo voy a dejar, yo se lo voy a dar de tarea a usted. Están así, yo me acuerdo que en los que uno ha ido creciendo y viendo elecciones, uno de los primeros que uno oye a la gente del pueblo y así se han engañado a la gente del pueblo. Y quizás sea verdad, porque lo que estamos viendo últimamente, lo que pasa es que ahora se está haciendo de manera más abierta y más información, le llega mala información a uno. Que tú le preguntabas a una gente como y corriente, ven acá y dime, ¿cómo va a estar candidato? No, ese candidato es lo que los americanos quieren. No, no, oíste en tu crecimiento electoral esa frase muchas veces. Claro. ¿Y qué intención podría tener los norteamericanos en este sentido? Primero la carta, la famosa carta de Pompeo. ¿Usted no se acuerda de esa carta? De las cinco de la tarde, cuando mandan una carta donde el secretario, no estamos hablando de un concejal, no, del secretario de Estado, ¿verdad? De la Casa Blanca y donde prácticamente critica de forma directa la reelección. Y ahora con esto y varias casitas que hemos visto de cartas, y además que hay manos que mecen la cuna en esa carta, en esas direcciones, y en ese tipo de comunicaciones que hemos visto de norteamericanos en los últimos dos años. Simplemente se está diciendo que, así como decían en el algo popular, parece que los gringos no lo quieren al Estado. Mira, ya en la parte, siguiendo con la parte política, pero ya a nivel local, cuando digo local digo a nivel del país, porque ya eso es, como diría un amigo tuyo, eso es política, ¿verdad? A otro nivel. Miren, algo que yo me he dado cuenta que no se ha, no se le ha dado como mucha, mucha importancia. En la reunión que se hizo, que hizo antes de ayer el partido de la liberación dominicana, partido en el gobierno del comité político, donde brilló por su ausencia el secretario general del PLD, el presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez y otros dos. Pero me refiero específicamente a Reinaldo Pared Pérez, que no asistió a esta reunión del comité político. Un país grande, no pudieron contactarlo. Y otra cosa, y otra cosa que llama mucho la atención, y es que él no firmara el formulario de inscripción que se depositó ante la Junta Central Electoral, dando con su rúbrica, dando... 20 testimonios como secretario, ¿cómo secretario? ¿Verdad? Confirmando la candidatura de Gonzalo Castillo y de Margarita Sedeño de Fernández como candidata a vicepresidencia, y esos documentos que se depositaron ante la Junta Central Electoral. Él alegando que no se le contactó para firmar este documento, entonces justificando la negligencia o falta, ¿verdad?, de gestión para que esto fuese así. Eso ya debe llamar poderosamente a la atención. Eso es una percepción muy personal que yo tengo. Eso debe llamar poderosamente a la atención. Primero, Reinaldo no asiste a la reunión del comité político como secretario general. ¿Verdad? Segundo, hubo negligencia, o no sé cómo usted quiera llamarle, de que no firmara este formulario, que era de rigor, que él lo firmara. Parece ser que eso no impedía la inscripción, pero bueno, era de rigor que estuviera firmado por el presidente del partido, Temito Clementa, y el secretario general del PLD. Este documento para ser depositado ante la Junta Central Electoral. Él no asiste, ¿verdad?, a esta reunión. Pero además de eso, además de eso, se estaba rumorando en los pasillos políticos, ¿verdad?, que existía la posibilidad de que Leonel Fernández Reina eligiera nada más y nada menos que como su compañera de boleta a la distinguida esposa del secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, partido en el gobierno, Ingrid Mendoza. Eso sonó. Y usted diría, ¿por eso es algo descabellado? No. Eso no es descabellado porque... Pero él tiene a su esposa como vicepresidenta. Sí, pero no es por eso. Es que recuerden que no es descabellado que eso hubiese sido posible porque Ingrid Mendoza manifestó su inclinación a favor, en la primaria, a favor de Leonel Fernández Reina. Y declaró y se montó en la patada. Siendo la esposa del presidente del Senado, siendo la esposa del secretario general del IPL por todos los años del mundo. Entonces también eso debe llamar poderosamente a la atención. Vamos a unir eso. Vamos a unir que Reinaldo no asistió a la reunión del comité político horas, ¿verdad?, en ese momento, en ese tiempo, donde se estaba la expectativa de que ¿a quién le irá elegir Leonel, a quién le irá elegir Luis Abinari y los otros candidatos que no van a elegir a su compañero de boleta? Entonces, eso es como que hay muchas coincidencias. No asiste a la reunión política. Entonces se comenta en los corrigios de que mi esposa podría ser compañera de boleta de Leonel Fernández. Eso es como que no debe llamar poderosamente a la atención. Eso es lo que parece que se negoció. Se estaba negociando. ¿Qué yo quiero decir con esto? Es hasta ese nivel que ha llegado el conflicto, las friciones que pueden existir en el partido, en el gobierno. Sí. Hasta ahí puede llegar eso. De ser así, entonces yo creo que hay una condición difícil para el partido en el gobierno. Hay un... algo que veíamos nosotros desde que estamos viendo política con conciencia. Que el partido, el partido que más ha movido en este país, en toda la historia vernácula política, es el partido revolucionario moderno. El antiguo, ¿verdad? Antes de la división. Y tenían votos, pero al llegar al poder, solo los... oigan, el voto era tan fuerte del PRD, que solo ellos, con su división y sus diatribas, salían del poder. Perdían. Parece ser que ahora mismo no es... quizás no es el gran descontento que pueda haber en la población por el gobierno de... de... de Danilo Medina, porque todavía las estadísticas están ahí, que es un... un gobernante bien valorado, todavía sobrepasa los 50%, ¿verdad? No entiende... a veces uno no entiende esos números como un gobernante que tiene una gran popularidad, porque la popularidad no se gana usted haciéndolo mal hecho. Sí, digo yo. Digo yo. Entonces, sí, una gran popularidad, sin embargo, esta situación donde se encuentra el partido, donde se encuentra todo, hay que pensar que lo único que va a hacer, o puede ser, o tienen esta situación en desventaja al partido, esa crisis, ese problema interno que todavía, si se barajara afuera, o sea, si saliera afuera, si se quitaran la tiria, como dicen en el... Todo esto en el campo y en el algo popular, si se quitaran la tiria y se vieran a la cara y se dijeran algo, yo creo que el problema se hubiese resuelto mejor. Esa tiria. Esa tiria que se tienen. Entonces, parece que ser que esa crisis interna del partido es que lo tiene en la posición que está, y no el mal gobierno o el buen gobierno que haya hecho Danilo Medina, porque todavía, según ellos, y según sus estadísticas, y según algunos informes, aún tiene una tasa de popularidad muy alta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!